A raíz del nuevo virus COVID-19 que ha provocado la alerta en todo el territorio nacional y se ha paralizado la mayoría de las actividades y procesos diarios, el Parque Nacional Marino Ballena en Osa se encuentra cerrado desde el 20 de marzo de este año y permanecerá así hasta nuevo aviso por esta emergencia. Ante esta situación actual del parque y debido al intento de ingreso ilegal de personas a esta área silvestre protegida, solicitan a la población no incurrir en esas actividades ilícitas y con ello evitar convertirse en factores de propagación de dicho virus. Según el comunicado, son conscientes de que a partir del COVID-19 las acciones que han sido consideradas como normales en la gestión del turismo en el parque cambiaron, junto con todas las connotaciones sociales anteriores, por lo que están trabajando en impedir que se convierta en un foco de propagación del virus y afecte la salud de los pobladores de Bahía Ballena, de los funcionarios y futuros visitantes. En ese sentido, se están desarrollando los protocolos para el manejo de los visitantes, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y así como contar con las capacitaciones reales del área. Con todo esto en conjunto con las organizaciones locales, adaptando las instalaciones y procesos turísticos que se realizan dentro del área protegida para prevenir el COVID-19 una vez abierto. Este parque no cuenta con las instalaciones acondicionadas para brindar un servicio de calidad y seguridad ante la prevención de dicha pandemia, por lo que están gestionando dichos procesos en conjunto con las asociaciones y organizaciones claves de la comunidad y que trabajan en actividades relacionadas al parque, esto con la finalidad de poder reabrirlo y coayudar al resurgimiento de la economía local del distrito de Bahía Ballena y moradores que viven del turismo relacionado con el parque. Por lo tanto, informaron que el cierre se establece de una manera indefinida. Se estarán reabriendo las puertas para el disfrute de los servicios ecosistémicos del parque, una vez de que se cumplan con los requisitos del Ministerio de Salud y se hayan implementado las mejoras de infraestructura y protocolos de atención y servicios turísticos dentro del parque.